Buenas noches poderosas y dónde está la derecha está con marido por ahí la derecha está muy luz y sigan nuestras redes sociales y denle a la campanita y las poderosas de la belleza en youtube me dicen a la real poderosa bendiciones primero dios sobre todas las cosas nada señores estamos activos señores yo ni que tú traes porque hay muchos temas de farándula pero te veo con esa carita como que tú no te hablas de farándula no no vamos a meter vamos a hablar de farándula vamos a hablar de farándula en el video de ayer hablamos mucho de lo que es la delincuencia de los atracos, pero señores señores, pero yo me he topado con una cosa en la calle que yo estoy asustado miren, yo he ido a par de discotecas en estas semanas y me he encontrado con esos tigres que despalotan gol que despalotan, que llevan bebida con velitas y aquí la envía y pi y vaina pero yo contigo cuánto que me han hablado feo de las mujeres de la televisión de la prostitución que hay en la televisión dominicana de mujeres que ellos se han dado bailarinas, presentadoras de deporte de todo, señores tú sabes que que muchas de las mujeres hoy en día usan los medios de comunicación como una especie de vitrina para ellas poder obtener recursos porque para ellas es un secreto que la televisión te da dinero así pero no te da el dinero que esas mujeres ostentan porque es que la televisión no tiene esa cantidad a menos que tú seas una figura de peso que las grandes marcas te contraten pero es real los medios de comunicación no la televisión vamos involucrados los medios de comunicación la radio la red eso es una vitrina para las mujeres vender su carne pero es preocupante Manolay la cantidad de personas que esos tigres me mencionaron o sea de mujeres hasta tarifas Manolay me enseñaron hasta tarifas lo que ellos le han dado hay tarifas y te creo te creo yo lo que quiero que la poderosa nos diga si cuando ella estaba en los medios era así también espérate un momento yo voy a decir no no espérate no espérate no lo que yo digo es lo que yo digo es espérate sí 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 dime yo voy a hablar claro yo sí sé muchas cosas y si me deja mencionar el nombre lo voy a decir que todas las que no quieren estudiar y que lo que quieren es dársela que lo diga Manolay que lo diga a mí no me importa que diga a mí no me importa pero oye lo que te voy a decir me voy a poner en qué canal en qué canal se están prostituyendo la mujer la señal está como floja no no está floja quita la mano quita la mano no la quita porque ya se está perdiendo la imagen de la gente seria ya no está la humildad como soy la luna como hay Yagna Tavares espérate 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 sí pero no me liga los temas no me liga los temas espérate tú crees tú crees que en esas épocas las mujeres de la televisión no se prostituían o sea no se ha contado con Tigre por cual no estoy hablando de doña Yagna ni de esa luna ellas ninguna porque son preparadas y estudiaron la de ahora quieren cogerlo todo suave no quieren de cuarto suave que la de antes no 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 habían Tigre fuerte Duany siempre ha existido eso porque desde la creación del mundo ha visto prostitución esa es la profesión más antigua del mundo eso es real pero lo que estamos viviendo hoy en día que la juventud no tiene valores que la juventud quiere atracar porque quiere ponerse los últimos yo las mujeres quieren tener la última cartera andar en teteo bebiendo champaña lo que veo es muchas mujeres si la policía nacional quisiera hacer algo yo pusiera un un control en toda la discoteca y de que usted gaste cien mil pesos usted lo jala y le dice ¿da dónde te sacó los cien mil pesos? es verdad es verdad y mujeres en gipeta que tú andabas en caliente ¿da dónde usted lo sacó? este país está lleno de tarjeteros no hemos convertido en un país que ser tarjetero es un orgullo para las mujeres me tomaron diez me tomaron diez de tarjeta me tomaron diez pero señores déjenme decirle algo déjenme decirle algo ustedes saben por qué están las redes sociales de youtube porque ellos mismos están sacando todos sus canales porque no se quieren protituir como están todas esas presentadoras casi haciendo cosas indebidas y corrompiendo la sociedad dando mal ejemplo a los que están ¿qué fue lo que dijo Georgina Duluth de la televisión dominicana? Georgina Duluth dijo que la televisión de hoy en día está podrida ya no lo de antes ella no debería hablar de eso porque ella también es parte de la culpabilidad de eso pero ella no fue la que estuvo metida en la época ella se lucró de la televisión y ella nunca hizo nada por la televisión tampoco con lo que ella está hablando pero espérate un momento esa muchacha es fina y se buscó un hombre con dinero y que tiene que ver con finura cuando ella está acabando la televisión que fea que chopa si tú fuiste partícipe de la misma televisión espérate corríjame corríjame poderosa estamos en el aire tienes que aguantarte estamos en el aire porque estamos dañando respeta esta vaina porque digo espérate que me estaban tocando la puerta y le dije que estoy grabando o viene a la cabina los lunes o hace algo porque no podemos así o te sale de esta vaina o respeta esta plataforma oye oye usted cree que es preso ustedes creen que es preso no se meten con la poderosa no porque oye es que esto es serio o sea tú no puedes venir espérate que estoy grabando que es puerta el diablo tú me estás hablando a mí esta plataforma tú tienes que respetarla o te sale que te atraque que te atraque pero bueno pero bueno no debíamos del tema Georgina Duru no fue aquella que perteneció a la época de estas mujeres que hacían calendario que salían en cuero en los calendarios claro que ahí fue que comenzó la vaina mire 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 ponderosa mire el calendario el only fan ahí fue que comenzó ella a enseñar su cuerpo y tiene que comenzar a llamarla a llamarla sí o sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo no yo no estoy de acuerdo con ninguno porque eso es un trabajo y ella hizo su trabajo pero se vendieron pero después de esos calendarios pero y qué mujer el diablo está duro ella dice una cosa y se contradice yo estoy hablando de las otras que están protituyendo pero que ese equipo esa mega diva de ese momento fue la que abrieron el pensamiento de la mujer de aquí claro esa camada esa camada de 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 Benja de de Georgina de un grupo Melissa creo que estaba un grupo un grupo un grupo sí era mucha Charmín era mucha ahí fue que comenzó la palabra chapeo porque a través de esas fotos que ella hacían con esos calendarios enseñando su cuerpo ahí comenzaron los tigres a llamarla y ofrecerle y hacer sí o no y abrir el morbo abrir el morbo pero pero como ella estaba desaparecida ella viene a hablar ahora que ella le duele cómo está dañado la humanidad ella se siente dolorosa pero mi pregunta en qué momento ella hizo algo para que eso cambiara nada ella estaba ella trabajó desde Carlos Batista Mato hasta Jochi Santos hasta programa de ella ella pertenece ella es gente hoy en día por la televisión dominicana para mí ella Georgina nunca hizo nada por la televisión de este país no y Duani Duani ella ni Tony Andrade que es otro que entra a la televisión de este país qué de malo tiene la televisión miren señores para que se eduquen un poco y tal vez cambiemos el concepto de eso la televisión de los pueblos los pueblos tienen la televisión que se merecen este pueblo es pintoreco usted no le pueden poner programa de alta gama porque no lo consumen ahí están ahí están programas que se que se han desculado porque no tienen rating porque no lo entiende la gente muchísimo además mira yo me lo hago a jugar yo te voy a mencionar dos programas se los pusieron por el pachá y están desculados cuáles son que los dos que están con la televisión de verdad qué chévere saber y el otro la guerra de los sexos eso no lo ve nadie eso no lo ve nadie y es un maldito programa duro con una escenografía dura claro están bien producidos son bien chulos pero son programas popi y el popi de este país no ve televisión local no ve Netflix y contrata vaina por cambio no ve televisión local la televisión es para gente pobre de este país hermano entonces la televisión es pintoreca de este país y los pueblos tienen la televisión que les gusta esta es la televisión que a la gente le gusta es la que consumen ya exacto a la opción 13 fue una cantante y ella me estaba preguntando a mí y qué canal es este y dónde es porque era popi yo la vi también ella no sabe de eso la popi no sabe porque no veinte pero son tan idiotas de mente que si usted va para un canal y es popular y la música que ella cantaba no era popular ella no le hizo beneficio nada no le ayudó porque ese público no la va a consumir concha tú tienes que documentarte bien por ejemplo yo voy a presentarme en Nueva York yo tengo que ver donde me voy a presentar cómo es el manejo de ahí de los vocabularios cómo es el asunto cómo es el público ella fue a una vaina y ya o sea una vaina una mente loca pero bueno lo cierto es que me dio pena recuerden vamos a retomar arrancamos el tema con me dio pena que visité el par de discotecas y como los tigres con dinero se le ve que explota mucho dinero me hablaban mal de la muchacha ellos están acostumbrados porque tienen su dinero después que se la dan las chicas salen a hablar de ellas cómo lo tienen cómo lo hizo cómo no lo hizo cómo sí pero ellos no son los malos poderosos las malas son ellas que saben que saben que están en un medio de comunicación y son capaces de tener tarifas ya son las malas yo quisiera que ustedes levan el precio señores entre 5 y 10 mil pesos mujeres mujeres que la yo no puedo creer una cosa mujeres que ustedes la conocen que la conoce este pueblo pero si cuando la poderosa la mampió hace 10 años que le daban de 10 mil y 15 adiós 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 adiós